Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, tengo trayendo la reacción de la prensa mundial los principales diarios deportivos de todo el mundo acerca del séptimo balón de Lionel Messi así es amigos, una locura, Messi levanta su séptimo balón de oro contra todo pronóstico ganándole a Lewandowski, además hay muchas sorpresas en los top por ejemplo Cristiano Ronaldo terminó sexto en la votación, amigos, esto dice la prensa mundial y que tal si arrancamos con Francia, con el diario El Equid Organizador de France Fútbol que tiene esta hermosa foto, sonrisa inmensa de Leo Messi con este título indestronable en Portugal hay molestia por el top que le tocó a Cristiano Ronaldo y el diario más importante, miren aquí está, Cristiano Ronaldo termina sexto y en la página principal Lionel Messi consigue su séptimo balón de oro en su carrera esto dice el diario La Bola en Portugal, el diario AS, diario más importante de España ha dicho, Alesa y Messi hacen historia, ambos conquistan el balón de oro tanto femenino como masculino, el argentino del PSG logra su séptimo balón de oro y la centrocampista del Barca es la mujer que gana el balón de oro en femenino al quedar campeón de la Champions League ante Chelsea esto dice en Italia, el diario Corriele, Delo Sport, Messi gana su séptimo balón de oro ante Lewandowski y Giorgino, otro que decía que podría ganar el balón de oro resulta que Giorgino terminó tercero, cuarto Karim Benzema y quinto, yo lo canté por supuesto, diarios locales en Argentina, como por ejemplo, el diario más importante allá el diario Lee, Messi gana su séptimo balón de oro con esta portal Leo fue elegido y se quedó nuevamente con el premio de Fran Futbol ahí está, Leo y Messi le van dando su séptimo inalcanzable Messi en España, el diario marca, da esta postal Messi y Alesa, unos balones de oro para el recuerdo seguimos en España, con el diario Mundo Deportivo Alesa y Messi hacen historia la jugadora del Barça y el astro argentino son galardonados con el balón de oro el diario más importante en México, se trata del diario récord ha dicho esto con esta portada, ya son 7 para Messi y bueno amigos, yo me despido con el diario en Italia Tutto Sport, porque Messi es oro gana su séptimo balón de oro y los italianos, Chiellini y Bonucci quedaron de 13-14 Donnarumma 10 y el mejor en Italia fue Giorgino que terminó tercero Amigos, ¿estás de acuerdo con el balón de oro a Messi? ¿O querías que lo ganara Cristiano, Lewandowski? No sé cuál era tu favorito, coméntame y no olvides dejarle un like al video Recuerda que si ya es la primera vez que estás por acá, suscríbete y nos vemos, déjame tu opinión en los comentarios ¡Suscríbete al canal!